¿Cómo ver el número de serie en un iPhone X? Si tienes un iPhone X y quieres ver el número de serie, en este vídeo te voy a enseñar cómo puedes verlo. Lo primero que tienes que hacer para ver el número de serie es entrar en la aplicación de ajustes. Ahora que estás dentro de ajustes, simplemente tienes que entrar en general. Y cuando estés en general, tienes que entrar en información. Vale, una vez que estás en información, como puedes ver aquí, encuentras el número de serie. Y así sería, así es como puedes ver el número de serie en un iPhone X. Espero que te haya servido este vídeo. Si es así, te agradecería mucho un me gusta y que te suscribieras. Hasta la próxima.